Tras el despertar, pierdes lo animal, todos en rebaño, nos llevan a educar ¿Hacia dónde vas? Falsa necesidad, te quieren sumisa, te ayudamos a pensar No somos las mentes que pudisteis controlar, huirás de un sistema ruin, cruel y demencial Somos esas mentes que aprendieron a pensar, fieles a sí mismas y que van a molestar Que pierdan el control de tu razón, límpiate por dentro, escupe el odio y siéntelo La actitud es tu perspectiva y el progreso se suda día a día Libérate de la lenta agonía, que tu vida fluya amiga No somos las mentes que pudisteis controlar, huirás de un sistema ruin, cruel y inmaterial Somos esas mentes que aprendieron a pensar, fieles a sí mismas y que van a molestar No te puedes conformar, cada día somos más que no puedan controlar tu vida No nos vamos a callar, contra esta sociedad que nos hace vomitar ¿Cómo controlan la vida? ¡Esto! Y no, no vamos a parar, no hasta despertar, a la llama dormida No te puedes conformar, cada día somos más que no puedan controlar tu vida No nos vamos a callar, contra esta sociedad que nos hace vomitar ¿Cómo controlan la vida? ¡Esto! No nos vamos a callar, contra esta sociedad que nos hace vomitar, a la llama dormida